Muy buenas chavales, hoy día de lluvia aquí en Navilés. Tengo que deciros que me ha parecido muy sorprendente unas imágenes de Belén Esteban en la boda de Raúl Prieto, unas imágenes con gente que no se habla, por ejemplo con Rocío Carrasco y señor Fidel Albiac, personas que le tienen demandada, y que al final me hace gracia que Raúl Prieto haya invitado a gente que tiene nula relación entre sí, todo por el paripé, todo por el circo. Belén Esteban además está viendo que en Mediaset, no solamente cancelan Sálvame, sino que van a volver a contratar a Toño Sanchís y también están dando voz a Jesucristo Ubrique. Es como que la directiva ya ha demostrado que no va a tener respeto por ella y que su forma de trabajar ya molesta. Todo parece indicar que va a acabar en el nuevo proyecto de la fábrica de la tele, ya que Belén Esteban tiene un contrato de exclusividad con la fábrica y todo parece indicar que se iría al fin de semana si no hay cambios primero. ¿Vosotros qué pensáis del futuro de Belén Esteban? ¿Cómo pintan las cosas para ella? Comentad, opinad, dad like al vídeo y deben decirme qué opináis del traje de Migue, de su marido, en la boda, que ha llamado mucho la atención, con unas alas azules en la chaqueta. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau, chau.